...poder, porque prepárate, negramenta, que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta... ...párate, negramenta, que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta a la muso... ...y cuando estoy con ustedes, me siento todo un negro rumbero, por eso soy... ...comienza el volumen 15, comienza el volumen 15, comienza el volumen 15... ...el despegue, el despegue, el despegue, el despegue, el despegue... ...comienza el volumen 15, comienza el volumen 15, comienza el volumen 15... ...el despegue pasa en Andrés... ...comienza el volumen 15, comienza el volumen 15... Este es el perro de Andrés Este es el perro de Andrés Este es el perro de Andrés El perro de Andrés Comienza el moment 15 El perro de Andrés 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 El despegue a San Andrés, comienza por Homen 15 El despegue a San Andrés, comienza por Homen 15 El despegue a San Andrés 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 ¡Suscríbete al canal!